La banda empezó en Minas, yo había tocado en Minas ya por el 2003 al 2006. A mi ya me gustaba The Morse desde antes de entrar a la banda. Nunca lo vi como un obstáculo el hecho de estar en Minas, porque no era la idea centrarnos en tocar en Minas, la idea era tocar en todos lados. Y el contador se fue, van a gloriar muchas veces, de que yo quería tocar en The Morse, y siempre llegaba tarde, básicamente, de que cuando había lugar yo justo le preguntaba y ya había otro batero. Yo lo que hago es un hobby para mí, lo que es armar todo, que es estar en contacto con bandas, hacer amigos, conocer gente. Hoy por hoy he hecho muchas más cosas que superan totalmente las expectativas que yo podía tener. Todo esto que está pasando es extra, digamos, es todo de yapa. Ya sea tirar ideas de armar toque, bueno, de hacer tal remera o... Un posabaso. Un posabaso. Un posabaso. Un posabelen por asegurante de evitar que viajes de la correspondencia. Un fase con SanARE. Un posabajo entrego. Un posabajo entrego. Un posabajo entrego. +++++++++. Un posabajo entrego. Un posabajo entrego. ¡Noooo! Con Duncan Rhee tocaban El Clash, que es el lugar en el que se vende nuestro disco. Me imagino que va hacer algo super especial porque va hacer un toque dentro del Clash, que es un bar que nos encanta a todos en la banda. Donde paramos y hemos decidido muchas cosas, hemos festejado muchas cosas. ¡Gracias! 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 ¿Qué iba a decir? Creo que todos los que nos gusta el horror venimos por el mismo lado que es, empezamos por las películas si no te gusta la película del horror o sea, el género no creo que te guste el estilo va un poco todo de la mano El horror me atrajo por una cuestión de que esa cosa, la oscuridad un poco de esa oscuridad clase B ¿no? esa cosa el terror que no es terror, que no te asusta, el terror que te hace sentir que te divierte en realidad eso es lo que me gustaba ¡Gracias! 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 Si bien los Misfits dentro del horror, nosotros somos todos ramoneros, eso, sin duda. Como él sabía que festejábamos los 10 años, él hizo las gestiones para poder estar acá. Si no partía de él, eso no se podía llegar a hacer, porque los costos en Uruguay no... Compartir con un Ramone es algo que no sé si se va a volver a dar, ¿no? ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! Es hora de ser, porque tengo un muy especial anuncio, que he ven todo el camino a Los Ángeles. ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Ah! ¡Aberto eninaís...! Users hábar, pero ahora! ¡Nara! ¡Gracias! 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 Gente, simplemente amigos o gente que nos escucha que se cruzan con otra persona con una remera o algo y se hablan entre ellos y gente que se conoce, por los morts. Todo ronda en una escuela que fui absorbiendo todo este tiempo, en bandas que me educaron. De cierta forma que... Bueno, sí. Los brises en la banda se cagan de risa porque dicen que una vez al día por lo menos nombro Epilexia y... y le voy a nombrar. Jugar de memoria, taquito, o sea. De no tener que mirar, a esperar a ver quién está pronto. Ah, estás afinando. Estoy acomodando un platillo. Que sea... Que el contador cuente y ya sabemos todo lo que hay que hacer, qué tema viene y qué haces eliminar la lista. Y eso que siente esa gente, que la siente... Se sienten parte de... Parte de los morts. Son marcianos. O sea, esa es la idea. Que sean todos parte del ejército marciano. Y eso es muy grande. Ay, esto es derecho a darle al mismo, y dile que es como es que... No decía chungguera o la gente. Hey, esto es derecho al mismo. Forbangética municipal, en Dios, en comrades... Yo ay bien, esto hace falta una buena y HAMIDAVaita. Nos vemos. ¡Suscríbete!